...99, se llama Un Ángel, y celebramos a Cuadro de Banta, para que los enamorados... Perfecto, muy bien, él es... Gela Gameros, adelante, acompañándonos en Metrópoli Espectacular. Un ángel me cayó del cielo Tiene tu cara y tu cuerpo Parece que llegó a mi vida y yo no lo pienso devolverlo Un ángel me cayó del cielo Quiere hacerme compañía Ese ángel es tu mi amor Ese ángel que ilumina mi alegría Esa me un sabor a fresa Esa luz que me hace perder la cabeza Esa luz que estoy queriendo Y me llego aquí de dentro En mi alma y en mi mente noche y día Y ahora eres tú, mi ilusión Mi luz, eres tú, mi amor No tiene perdido la razón Y ahora eres tú, mi luz, eres tú, mi amor La huella de mi corazón Imagínate que llueve en el cielo Es un ángel tan hermoso Es un ángel tan hermoso Tiene la mirada tierna Tierra como un ángel en su rostro Esa luz que me hace perder la cabeza Esa luz que me hace perder la cabeza Si bien te estoy queriendo Y te llevo aquí muy dentro En mi alma y en mi alma En mi alma y en mi mente noche y día Y ahora eres tú, mi ilusión Mi luz, eres tú, mi amor No tiene perdido la razón Y ahora eres tú, mi ilusión Mi luz, eres tú, mi amor No tiene perdido la razón Y ahora eres tú, mi ilusión 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 No tiene perdido la razón Y ahora eres tú, mi ilusión No tiene perdido la razón